Esta es mi segunda novela, toda está escrita aquí en España, y la primera publicación ha sido en español en el 2008, y aquí la portada viene en caligrafía árabe, forma de dedos, pero es el título, en árabe, dedos, dedáceles, y luego mi nombre, Marcel Al-Ramley. El punto exacto de mi cambio entre iraquí y español viene en esta novela, donde saco, yo no pensé escribir la novela al principio, era como diario, para ver qué es lo que es tan cómodo dentro de mí, como mirarme al espejo. Entonces me puse a escribir libremente y así a la hora de escribir vi los hilos de mi tejido, de alfombra que soy, o el tejido o la red que soy, cada hilo de donde viene, esta influencia del padre, este del abuelo, este de la religión, este de la tradición, y así me di cuenta de cómo se ha hecho esta red, y sé de cada hilo de donde viene, y ya vivo. Esta obra me cambió totalmente, es la transición, desescribe la transición que pasó en mi persona. Antes había como conflicto duro, como dualidad, entre las dos personas, pero al escribir esta novela y verlo todo de donde viene, ya no tengo problema de que conviven dos o tres culturas dentro de mí, sabiendo el color de cada una, y lo bueno, lo que me conviene y lo que no, y así también, llamo, por eso llamo siempre a mis alumnos, mi hija, a ser abiertos a lo que sea. De hecho, en mi vuelta a Irak, en el 2004, mis amigos de infancia y la gente del pueblo me han dicho, te has cambiado mucho. Y ahí, a veces, la gente en todo el mundo, cuando te dicen, tú te has cambiado, ya estás cambiado, es como condena, como te denuncian, o te condenan, o te critican porque has cambiado. Mientras es algo positivo, entonces yo les dije, sí, ¿veis que ha cambiado? Dicen, sí, mucho. Digo, qué bien. Yo pensé, después de estos dos años, vuelvo al mismo, menos mal. Eso los chocó, los hizo pensar, de que el cambio no es algo malo, sino es algo bueno. Cualquier algo, ser vivo, tiene que cambiarse. Incluso las cosas muertas muertas con el tiempo, lluvia y cambio de clima se cambian. No eres una piedra y las piedras mismas se cambian.